¿Qué es Biduino? La idea es crear un dispositivo que alerte a las personas sobre alguna situación extraña relacionada con la salud de las personas, en este caso bebés o personas dependientes o mayores. Por ejemplo, hablando con las personas responsables del Hospital de Cruces, que es un hospital muy bueno aquí en Bilbao, nos daban feedback sobre qué es lo que tenía que medir y qué es lo que no y cómo medirlo y hasta dónde medir. Los doctores, en principio, nos decían que era muy interesante, pero que más allá de medir solamente la temperatura, el ritmo cardíaco, etc., que sería interesante crear aplicaciones, por ejemplo, para personas que tienen epilepsia, de una forma que avise a otras personas, sus familiares o al médico, que está sufriendo un ataque de epilepsia. Por ejemplo, esa es una de las aplicaciones que dejamos en el aire para que la gente que tenga el Biduino después pueda generar ese tipo de aplicaciones. Cuando terminemos el Biduino, bueno, el Biduino ya está, lo que vamos a hacer es conectarlo a una aplicación que, bueno, también va a conectar con el hardware y que también va a ser modificable. Entonces, la idea era eso, que hubiese una propuesta de hardware abierto a este tipo de herramientas que están saliendo mucho últimamente. Hace un mes, hace dos meses, Apple sacó algo muy parecido llamado el E-HELP. Pero nosotros, la idea de nosotros es que sea de código abierto, que esté abierto. En principio, eso es, creemos que podría tener mucho más desarrollo si la gente se interesa y hace sus propios diseños y los comparte con la comunidad. Más o menos, la placa electrónica está, ya la hemos hecho. Como queríamos hacerla con hardware abierto, hemos usado un software de hardware abierto para prototipar hardware abierto que se llama Fritzing. Es bastante nuevo. Hemos creado ahí la placa y la hemos mandado a hacer. Ahora, no estoy muy seguro si la han hecho en Estados Unidos o en Alemania, que tienen dos fábricas para hacerla. Y, de hecho, ya está en camino. Ya no tarda en llegar el Babyduino, que solo es la placa. Luego, los componentes los voy a poner, los vamos a poner aquí nosotros. Digamos que en esa parte, hemos hecho también un programa que es el que viene incluido dentro de un microcontrolador, dentro del Babyduino. Y estamos también trabajando en otro programa que procese todos esos datos y los haga, pues, haga las mediciones de una forma más eficaz. La segunda fase va a ser conectarlo a Internet. Pero, bueno, eso ya es, siguiendo, digamos, la, ¿cómo lo puedo decir? Y, pues, digamos, siguiendo una, no una tendencia, sino más relacionado con Internet de las cosas. Eso es un poco más avanzado porque ya requiere datos y, pues, cosas legales y cosas así. Pero, bueno, en principio sí es. La idea es que sea abierto. En lo que se refiere a Babyduino, nosotros nos inscribimos para crear una carcasa donde debería estar el Babyduino, la placa. Yo voy a ir a Veracruz y voy a llevar la placa, voy a llevar dos placas, voy a llevar una que voy a montar ahí y una placa ya montada. Y luego, entre todos, vamos a generar esa carcasa que es la que está, finalmente, dentro del programa. Y, nada, pues, vamos a ver cuál va a ser la mejor forma o lo que se nos vaya ocurriendo, lo que se nos ocurra, para poder medir mejor, para poder proteger la tarjeta. Y es un poco por ahí, lo que vamos a hacer nosotros es, específicamente, la carcasa. La versión MX, que la hemos bautizado así, la versión de Babyduino MX, va a ser, efectivamente, compatible con Arduino. Se va a poder modificar. Y la idea es que sea un, que sea un, una tarjeta de prototipado para que la gente pueda crear sus aplicaciones relacionadas con datos biométricos usando, pues, ya sea, usando la ID de Arduino o, si la persona sabe programar más, pues, que use lenguaje C o lenguaje C++ o C++. Depende de las herramientas que tenga, ¿no? Los conocimientos que tenga de lenguajes. Y la idea es eso, que la gente, no es un proyecto, no es un producto terminado. O sea, se puede vender así, pero, pero realmente es un producto para acercar a las personas, a la electrónica, y que... Primero, yo creo que lo importante es la actitud. Lo más importante y, bueno, saber participar, bueno, querer participar y estar muy abierto, con muchas ganas de aprender, muy propositivo, reactivo. Yo creo que esa es la... Bueno, y no solo para este proyecto, es para un montón de proyectos necesarios. En Babydino, como la componente tecnológica es bastante presente, es bastante marcada, pues sí, pues es un poco dar una idea que, bueno, por ejemplo, en el listado de personas que estaban interesadas en se inscribieron a Babydino y que fueron seleccionadas, no necesariamente tienen que ser ingenieros en electrónica, por ejemplo, o en programación. Pero eso es lo rico de este proceso, que hay un montón de perfiles y que cada uno va a aprender cosas que probablemente no sabía. Entonces, cuando se terminen estas dos semanas y presentemos, creo que vamos a salir, pues, bastante fortalecidos, bastante enriquecidos de conocimiento. Por ejemplo, bueno, entre el equipo de Babydino, ya no estoy pensando, por ejemplo, en las interacciones que puede haber con los equipos, con las personas de los otros equipos, que son bastante diferentes. Hay algún proyecto en el que usan Arduino, pues ahí hay un poco de compatibilidad, pero no tiene por qué ser así. Vamos, que yo pediría, por ejemplo, a la gente que va a participar en el Mickey Book, que tengan la mente muy abierta. Y siempre dispuestos a ganar sinergias. Pero aprender un montón y enseñar también un montón lo que pueda enseñar. Y creo que me parece muy interesante, porque el perfil de las personas que están en mi equipo, bueno, no solo en el equipo de Babydino, sino en todo, me parece muy, muy interesante. Incluso hay gente que es de por aquí. Estuve leyendo, digamos, el listado, y es perfiles bastante interesantes. Así que se presta a crear cosas, a enriquecernos mutuamente, y enriquecer Babydino, y enriquecer, pues ellos también, conocer otros proyectos. Y es un poco, yo lo veo como una oportunidad de aprender. Gracias.